¿De dónde fue a parar? ¿De dónde fue a parar? Me quedo sin plata, me quedo sin... Y lo primero que te dice el banco, no, no sé, déjeme que averigüemos, déjeme que veamos, no te da tranquilidad. No, claro, déjame que veamos, sí, pero qué tranquilidad. Yo cuando me comentaba esto en el banco, me decías, ¿cómo entraste vos a tu homebank? Digo, con la compu, como lo hago siempre, ponés Google, ponés Banco Superbill y entrás a la aplicación. Dice, tenés que haber entrado a una página duplicada. Digo, yo, ¿cómo sé que una página duplicada? No, porque tenés que fijarte arriba, si tiene un candadito, si el candadito... Esas cosas que uno hace mecánicamente, no te das cuenta, no te fijás en nada de esas cosas. O sea, así como yo, debe haber muchas personas que estén expuestas a que nos sigan pasando estas cosas. ¿Qué le dije, no? ¿Qué le recomendaron? Que todas las transferencias las haga a través del teléfono. Del teléfono. Del teléfono, porque la app del teléfono es la más segura que entrando por Google. Entrando por Google, ajá. O sea que la va por teléfono. Y si va, por ejemplo, a un cajero a hacer la transferencia desde ahí, en homebanking... No, sí, al cajero sería seguro, porque también actuar de la app del cajero. Lo más es cuando vos entras por tu computadora a Google, tenés que entrar primero. No tenés la aplicación, salvo que hayas bajado la aplicación del banco. Yo buscaba Google, ponía Superbiel y entraba la aplicación. Entonces ahí podía estar duplicada la página en ese instante. Qué vulnerables, que yo me siento muy vulnerable en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, recomendación entonces, esto por si le sirve a ustedes, señor televidente que está viendo. Lo más seguro entonces, lo que le han dicho a ustedes, desde el celular y no desde una notebook, por ejemplo. Exactamente, porque es más fácil que te hackeen a través de... Entonces, bueno, sí que fijémonos que tengamos un poquito más de atención sobre todas estas cosas. Fernando, ¿va a tener que seguir peleándola entonces? Sí, sí, sí. Porque hasta ahora no tiene ni... Sí, no, no voy a bajar los brazos, voy a seguir hasta tener una respuesta que me sea favorable, que entienda que me dé una explicación de todo esto. Sí, sí, totalmente. Fernando, gracias por venir porque de esta manera estamos apoyando, estamos colaborando para la gente que tome las precauciones, ¿no? Como esta que nos acaba de decir, bueno, más seguro, por lo que sabemos, por lo que le dijeron a Fernando, haga las transferencias desde el celular, no desde una computadora personal ni de una notebook. Así que le agradecemos y ojalá que tenga pronta respuesta y que pueda venir a contarnos después a decir... ¿Cómo se va resolviendo? Claro, y he solucionado el problema, porque hasta ahora no tiene solución. Sí, espero. Ojalá que... Bueno, yo espero que todas estas cosas ayuden. Ayuden, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy atento. Gracias a usted por venir, ¿eh? Gracias. Ahí está Fernando Almerich contándonos lo que le sucedió con una transferencia que intentó hacer desde el celular. Bueno, todavía no tiene respuesta, ha tenido que salir a endeudarse para poder cumplir con todas las obligaciones que, como todos nosotros, tiene, ¿no? Así que ojalá que sirva esto también para prevenir en este tipo de operaciones bancarias. Señores, tenemos que establecer una pausa comercial.